Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Héctor Zeta y antes que nada, permítanme darles la bienvenida a un nuevo video. Chicos, el día de hoy quiero darles un anuncio, tal vez ya lo saben, pero ya estoy volviendo a subir contenido al canal. La razón por la que no subía es que sentía que no tenía los materiales o los recursos para poder hacer contenido de calidad, contenido bien, contenido bueno para ustedes. Seguramente ya se habrán dado cuenta que he estado subiendo videos alrededor de estos días. Estoy activo en TikTok, estoy activo aquí, en Instagram también, Twitter casi no, pero ya estoy en redes sociales otra vez activo. Pueden seguirme como el Héctor Zeta. En todos lados, en todos lados me pueden encontrar como el Héctor Zeta. Voy a subir video reacciones, voy a subir gameplays, voy a subir lo más posible al día y todos los días. De verdad, he estado trabajando mucho. Armé mi computadora gamer, compré micrófonos, compré audífonos, compré una cámara. La verdad estoy invirtiendo bastante en este sueño de querer hacer videos porque me gusta y me encantaría hacer contenido y monetizarlo. Me gustaría vivir de esto porque es algo que disfruto y siento que no sería un trabajo y no lo veo así. Tal vez a ustedes digan, no, qué hueva el chavo que sube video reacciones o va a subir videojuegos, no sé, video reacciones de trailers, no sé. Pero espero que les gusten. Todo el contenido que yo haga va a ser contenido que a mí me gusta. Contenido que espero que a ustedes les guste. Y sí, ahorita estoy utilizando programas, pero estoy buscando un buen editor de video. Ahorita prácticamente con el programa se llama OBS. Casi no tengo ningún problema para crear videos, pero quiero encontrarme un buen editor y descargarme un buen editor. Obviamente yo editaría para poder crear contenido para ustedes y que sea un poco más dinámico, que sea un poco más divertido. Pero sí, chicos, es el único anuncio que les quería decir. He estado invirtiendo mucho tiempo, esfuerzo, dinero. De hecho, también estoy endeudado. Pero me gustaría crecer mucho en este medio de comunicación. También me he estado preparando profesionalmente. He tomado cursos de locución, de doblaje, teatro, actuación. Muchas cosas. Para no ser uno más del montón, para no ser alguien que suba videos simplemente. Para poder improvisar, para poder interpretar personajes con ustedes. Pero sí, chicos. Espero que les gusten los videos que voy a andar subiendo. Les agradezco mucho a los que se han suscrito, a los que han visto mis videos anteriores. Los invito a que se suscriban, por favor. También denle like a los videos. Compártanlos. Si en algún momento les gustan los videos, me ayudarían bastante. Y síganme en redes sociales. Aquí siempre va a estar esta imagen. No tengo ni idea de cómo. Pero siempre va a estar esta imagen para que puedan ver las redes sociales en las que estoy. Y síganme. Normalmente no me gusta decir esto al inicio de los videos o al final. Pero les agradezco mucho su apoyo a los que han estado. Y sí, no hay nada más que decir. De verdad, las personas que me rodean saben cuánto le he invertido, cuánto esfuerzo, cuánta preparación. Y me gustaría crecer. Me gustaría salir adelante. Y sí, cuídense mucho, suscríbanse, denle like. Y nos vemos en futuros videos, chicos. Les prometo que se van a divertir, que les va a gustar. Y sí, nos vemos. Bye.